Grupo Entidad He andado por el mundo, conocí bellas ciudades, así que no volver Quiero volver, sí, sí, quiero volver He andado por la montaña, donde tengo mi cabaña, mi razón de ser Como añoro, como extraño, mi cabaña, mi rebaño y mi perro Quiero volver, sí, sí, quiero volver Mis hermanos, mis amigos, mis paisanos, sí, quiero volver Julián Plan Es el color de una montaña, donde tengo mi cabaña y mi razón de ser Julián Plan Es el color de una montaña, donde tengo mi cabaña y mi razón de ser Grupo Entidad He andado por el mundo, conocí bellas ciudades, así que no volver Quiero volver, sí, sí, quiero volver Mis hermanos, mis hermanos, mis amigos, mis paisanos, sí, quiero volver Agú Julián Plan Julián Plan Es el color de una montaña, donde tengo mi cabaña y mi razón de ser Mis hermanos Ecran Es el color de una montaña, donde tengo mi cabaña y mi razón de ser No sé No sé No sé Estoy